Hola Saiyans, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Dragon Ball Xenoverse 2 Hoy os voy a enseñar una nueva habilidad que acaba de lanzarse en la tienda Es dual, pero vamos a enseñaros la habilidad Bueno, por así decirlo, os voy a enseñar la habilidad No des la espalda, Mark, vale, gracias Os voy a enseñar la habilidad Cómo sería esta habilidad, pero sin ser dual Porque hay una habilidad que es dual Y la otra que no lo es Bienvenidos al canal Como siempre, si activáis la campanita y le dais al botón de like Sería realmente especial Estoy subiendo una serie de GTA San Andreas de la nueva remasterización Lo cual también es espectacular Así que le podéis dar al botón de like y acompañarme En esta gran aventura Y mi nombre es Mark, bienvenidos al canal Bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 Bien, como ya sabéis están lanzándose habilidades duales Están lanzándose habilidades en la tienda de medallas TP Yo he comprado ya mi segunda habilidad Y se trata de nada más y nada menos Que, os lo voy a enseñar ahora Que puño de dragón dual Yo me la voy a equipar, vale Y me voy a equipar también el puño de dragón Si es que lo tengo, sí que lo tengo Os voy a enseñar el puño de dragón Y lo que sería como puño de dragón dual Vamos a intentarlo hacer en un combate Pero no sé si realmente me va a salir Si realmente va a salir esto en, digásemos Luchando con personajes Digásemos Con NPCs, por así decirlo Tengo varios personajes aquí Me voy a enfrentar a Bandai Lo voy a hacer en los yermos volcánicos Que es un mapa nuevo y que realmente me gusta Este DLC Voy a hacer un vídeo de opinión Sobre este DLC número 13 Como hice con el 12 Y como hice con los demás DLCs Porque considero y creo Que debemos de hacerlo Creo que debemos de hacerlo Este es uno de los mapas que más me gusta Porque el brillo del mapa Y el cielo me parece Realmente espectacular Como ya os digo La habilidad dual Ahora mismo No la puedo hacer Porque no hay más de un luchador Pero sí que os puedo hacer El puño de dragón Esta es la habilidad que vosotros vais a tener Como habilidad dual Una habilidad que realmente Es increíble Es espectacular Pero la vamos a poder realizar Con dos personas Con un compañero Nosotros estamos aquí con nuestro Limit Breaker Ahí lo tengo Y sí que podemos utilizar La habilidad dual Para hacer este super puño de dragón Que como ya os digo Es tremendamente Tremendamente bárbaro Tremendamente espectacular Yo Realmente Voy a intentar traerlo Al canal Y vamos a intentar ahora Hacer Voy a estornudar Ya estoy Vamos a intentar Hacer en un combate Dos versus dos Molaría hacer combates Tres versus dos De otra forma Pero bueno No puede ser Así que lo que vamos a hacer Va a ser Irnos a Combates offline Vaya hombre Dos versus dos Creo que estaría bien Dale un like Si no quieres que falleca De los estornudos Voy a ir con Limit Breaker Y Vegetta Super Saiyan 4 Y vamos a enfrentarnos A Me ha dado fuerte Me ha dado fuerte Gente Me ha dado bastante fuerte Si pudiésemos Hacer la habilidad dual Sería brutal No estoy hablando mucho Porque me ha dado El estornudo Voy a intentar Hacer la habilidad dual No sé si nos va a salir Pero si nos sale Tremendamente increíble La cosa es eliminar a uno La cosa es eliminar a uno ¿Os imagináis que le sale? No Pues no Vale un momentito Un momentito ¿Os imagináis que le sale? Sería brutal Ya he recuperado Vale ya he recuperado el cuerpo Gente Voy a eliminar Esta perfecto Célula Si que veo Que podemos Hacer la dual Lo tengo No Me ha quitado todo el ki No sé si voy a poder hacer La habilidad dual No ha sido posible No ha sido posible Pero bueno Habéis visto el entrenamiento Estos vídeos son un poco complicados Porque debería de coger otra persona Para jugar en En el modo En el modo Digásemos local Secundario Debería de Debería hacerlo de otra manera Pero bueno Ya sabéis que cada habilidad dual Que salga Voy a intentar Por lo menos Voy a intentar Enseñaros La habilidad principal Lo que podéis hacer Es el puño de dragón dual Saldrán dos animaciones Lo más seguro No sé cómo saldrá Será realmente espectacular Ahora mismo No os lo puedo enseñar Porque Bueno Porque Es difícil Hacerlo con la CPU Es bastante difícil Hacerlo con la CPU No os voy a engañar ¿Vale? Pero tenéis el puño de dragón dual Y es una habilidad Que os va a gustar Bastante Os va a llamar bastante La atención A mí de hecho Me encanta Esta habilidad Entrando en el modo Online Que sepáis que tenéis Un evento de Xenoverse 2 ahora Donde podéis conseguir Llaves de personalización Y cositas varias Ayer hicimos un directo Espectacular Y hoy a lo mejor Puede que hagamos otro ¿Vale? Para conseguir Alguna llave La habilidad la podéis conseguir aquí ¿Vale? Entráis en el online Y tendréis Habilidad desbloqueada Yo no Porque ya la he comprado Con lo cual Pues ya lo que tengo que hacer Es retirarme de ahí E irme A otra A otra cosa A otro sitio ¿No? Chicos Deciros que muchísimas gracias Por estar aquí Por acompañarme en esta gran aventura Es un placer estar con vosotros Es un placer compartir Estas aventuras de Dragon Ball Todos juntos Podéis seguirme en las redes sociales Instagram y Twitter Lo tenéis en la descripción Mi canal secundario de gameplay Donde estamos jugando Y haciendo cositas de novedades De los videojuegos Y la verdad es que está Bastante Bastante bien ¿No? Lo que nos estamos montando ahí Y podéis seguir aquí en el canal La serie de Grand Theft Auto San Andreas Que a mí Realmente Me llena muchísimo De alegría Tener esta serie con vosotros Y poder disfrutarla Para mí es realmente esencial Realmente espectacular Así que gracias Por estar aquí Por acompañarme en esta aventura Y nos vemos en un nuevo video Muy pronto De Dragon Ball Sinoverse 2 Muchas gracias Y hasta la próxima Chao, chao La serie de Grand Theft Auto San Andreas La serie de Grand Theft Auto San Andreas Y a la serie de Grand Theft Auto San Andreas Y a la serie de Grand Theft Auto San Andreas Y a la serie de Grand Theft Auto San Andreas Y a la serie de Grand Theft Auto San Andreas Y a la serie de Grand Theft Auto San Andreas Y a la serie de Grand Theft Auto San Andreas Y a la serie de Grand Theft Auto San Andreas Y a la serie de Grand Theft Auto San Andreas Y a la serie de Grand Theft Auto San Andreas Y a la serie de Grand Theft Auto San Andreas Y a la serie de Grand Theft Auto San Andreas